hola chicos cómo están soy la seño joa hoy nos volvemos a encontrar por acá falta muy poquito para que nos volvamos a ver para que estemos juntos hoy vamos a compartir una palabra que está en lucas 252 sí y saben que la palabra de dios nos enseña que en lucas 252 jesús crecía en sabiduría y en estatura y también en gracia para con dios y los hombres acá en este versículo se destacan tres cosas importantes la palabra nos enseña que jesús dice que decía en sabiduría que significa la sabiduría un niño cuando va a la escuela cuando nosotros vamos a la escuela aprendemos matemática aprendemos historia aprendemos geografía aprendemos los mapas aprendemos lengua aprendemos a leer a escribir y es muy importante aprender todos los días un poquito más sí para que nosotros crezcamos en sabiduría pero también es importante aprender que la palabra de dios aprenderse las historias que a veces nos cuentan mamá que nos cuenta papá que nos cuenta la abuela cuando nosotros también estamos aprendiendo hoy estamos aprendiendo un versículo no también es importante memorizar esos versículos para que para que nosotros crezcamos espiritualmente que podamos aprender todos los días un versículo memorizarlo y también llevarlo a la práctica saben que nosotros todos los años vamos cumpliendo un año más la ropa que nos que usamos el año pasado ya no nos entra esa sandalia que tanto nos gustaban ya nuestro pie creció y así dice jesús que iba creciendo en estatura por eso es importante que también aprendamos a cuidarnos en cómo comemos no comamos tantas golosinas tanto chocolate es importante comer sano comer frutas verduras la comida que nos hace la abuela tan rica la comida que nos hace mamá es importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo así también como es importante cuidar nuestro cuerpo con lo que nosotros nos alimentamos y comemos es importante hacer actividad física salir a correr salir a andar en bici también cuando por ejemplo papá y mamá nos dicen anda vení que te tienes que abrigar porque te vas a enfermar cuidar también nuestra salud que no nos enfermemos ir al dentista y por último esta palabra nos enseña que jesús crecía en gracia para con dios y para con los demás que significa que debemos aprender a crecer a convivir con los demás aprender a compartir los juguetes aprender a ser solidario ayudar a los demás a crecer en amor eso es importante que reflejemos en nuestra vida que somos hijos de dios así que bueno les mandamos un beso grande los amamos los esperamos deseamos verlos pronto nos vemos pronto chicos vamos pronto chicos